Buenos días a cada uno de ustedes, principalmente al señor director, al doctor Carlos, al personal docente, al ingeniero Ali y a compañantes. Gracias. De verdad, Patzum siempre ha sido un pueblo amistoso. Y siempre digo, los que llegan a Patzum son bienvenidos, encuentran a hermanos amigáticos. Gracias. Y en esta hora, pues, estoy muy sorprendido. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya son universitarios. Ya recibieron un curso de la Universidad Galileo. Y fíjense, estoy sorprendido porque de lo que ustedes aprendieron, nosotros no lo sabemos. Y hay otra cosa muy importante, escuchen bien esto. Yo soy el mayor de edad, creo que de todos ustedes que están acá. Pero antes, los niños a la edad de ustedes nos preguntan, Papá, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se maneja esto? Los hijos nos preguntan de nosotros. Pero ahora cambió. Ahora nosotros le preguntamos, Hijo, ¿cómo se enciende esto? ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se hace esto? ¿Se dan cuenta? Ustedes saben mucho más ahora que nosotros. Los padres nos quedamos en el segundo plano. Los niños, por ejemplo, este niño que está ahí, seguramente ya sabe manejar teléfonos. Yo tengo un nietecito que sabe manejar bien, bien los teléfonos. Pero no son los teléfonos que decimos fijolitos. Hay teléfonos inteligentes, que tienen muchas cosas, que traen internet, que traen todo. Y son ustedes las que están manejando ahora. Pero eso no es raro. Ya cientos de años, dijeron que en la Biblia, y la ciencia aumentará. Imagínense, son ustedes nuestros hijos. ¿Cómo serán los hijos de ustedes? ¿Dan cuenta de que tecnología va subiendo y va subiendo cada día?